Cumbia A gozar Cumbia Hasta las seis de la mañana Traigo la contra La contra Una contra Para la amada mía Tabaco y ron Tabaco 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 y ron Tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabe o deseo, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Pero un tabaco Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con más de caña Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo 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 Gracias.